Y las autoridades están emitiendo recomendaciones. Autoridades aseguran que el riesgo de introducción en el estado de esta enfermedad es bajo ante la presencia de casos de sarampión en el país. La Secretaría de Salud, a través de los servicios de salud de Morelos, asegura que el riesgo de introducción al estado es bajo. No obstante, es necesario que la población tome precauciones. La dependencia explicó que esta enfermedad se caracteriza por presentar síntomas como fiebre, enrojecimiento de ojos, congestión nasal, tos, manchas pequeñas dentro de la boca y posteriormente erupciones cutáneas en cara y cuello que se extienden a todo el cuerpo. Además, se transmite por contacto con gotitas de fluidos provenientes de la nariz, boca o garganta de una persona infectada. La Secretaría recomienda evitar lugares conglomerados, mantener las medidas básicas de higiene como el lavado de manos, utilizar desinfectante si no hay jabón y si no es de urgencia salir de México, evitar viajar a países de Europa, Norteamérica y Sudamérica.